El presidente de la república le di todos los estímulos para que este proyecto pudiera llevarse a cabo. Pero que la obra se haga. Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el estado, tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Álvaro Uribe primero como gobernador de Antioquia y luego como presidente, fue el principal impulsor del proyecto que hoy está al borde del colapso. Tenían que hacer un estudio ambiental de alternativas y en ese momento el gobierno les dice, no, ¿saben qué? Ese proyecto es tan maravilloso que no hagan el estudio. Es una belleza el proyecto, Adán Ituango. ¿Quién hizo eso? El gobierno en ese momento. Empezaron a desalojar a la gente por la fuerza, a sacarnos con el esmal. Empezó en el gobierno de Sergio Fajardo realmente. ¿Quién nos mandó a sacar? Sergio Fajardo. Cuando quisimos salir a protestar, ¿quién nos mandó el esmal? ¿Quién no quiso sentarse con nosotros, escuchar que el Bajo Cauca también era afectado? Sergio Fajardo. Y las cosas hay que decirlas como son, porque no es justo que ahora venga a decir que no, que él no tiene nada que ver con Hidroituango. ¿Cómo que no? Si a nosotros mismos nos dijo, no se puede discutir Hidroituango. Si a nosotros mismos nos mandó a decir, los muertos no son tan importantes. Ellos fueron los que le dieron todo el aval y los alcaldes de Medellín. ¿Por qué? Porque empresas públicas de Medellín y el gerente lo pone el alcalde de Medellín. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Gracias. 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 Gracias.